La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Automovilistas protestaron airadamente por los bloqueos de vialidades que desde hace semanas realizan normalistas de los ocho planteles de Michoacán. Por el tráfico nosotros trabajamos por tiempo, perdemos bastante tiempo aquí, lógico es dinero. Reprocharon que la serie de bloqueos por parte de los normalistas afecten sus actividades diarias como llegar al trabajo. Nos afecta a toda la ciudadanía puesto que no llegamos pronto al trabajo, puesto que no realizamos todas las actividades que nos corresponden y pues lamentamos mucho ese detalle. Morelianos manifestaron su enojo por el cierre de la avenida Madero que los normalistas realizan nuevamente en Morelia debido a que gastan más gasolina al tomar vías alternas. Uno anda siempre a las carreras y el que te dan a hacer vueltas lo que gastas porque simplemente el carro no lo pagas pero vas a vuelta de rueda. Los cerca de 500 normalistas encabezan el bloqueo en el centro histórico de Morelia y se niegan a dar cualquier declaración. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.